Mírame aquí, mírame aquí, mírame aquí, saluda, mal tarío, mírame. Un presunto atracador fue capturado en flagrancia cuando intentó hurtar al corresponsal de la entidad bancaria del barrio Don Alberto Alzur de Valle Dupar. El sujeto fue detenido por algunos habitantes de la zona una vez se percataron de la acción vandálica. Lo desarmaron y luego le propinaron una golpiza hasta que agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio. Este individuo será judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y servirá como evidencia en la investigación de este caso.